Las ojeras, inflamación en los párpados y bolsas debajo de los ojos son una queja frecuente. Por no descansar bien el tiempo necesario, por no desmaquillarnos, podemos ocasionar que se nos hagan ojeras, que se nos hagan bolsitas. Entonces es muy importante tener alguna alternativa para contrarrestar esa situación. Reducir exposición a pantallas, consumir frutas y verduras y evitar sal en exceso son algunos consejos para revitalizar la mirada, pero no son los únicos. Pruebe con bolsas de té. Podemos utilizar té de manzanilla o té verde, que nos van a ayudar a desinflamar la zona. Lo podemos colocar a una temperatura ambiente, unos 10-15 minutos y ya es suficiente para que nos ayude a regular la ojerita o la hinchazón, porque funciona para los dos. Lo ideal sería en la noche, ya para cuando vamos a descansar, ya estamos, bajamos el estrés del día. Podemos colocar nuestras bolsitas debajo de nuestros ojitos y relajarnos un poquito para tener el tiempo para nuestras vidas. Los principios activos del té refrescan la mirada. Otro truco es colocar una cuchara fría. Podemos mantenerla unos 5 minutos en el congelador y la sacamos y la colocamos debajo de la ojera. ¿Para qué? Para que nos ayude a desinflamar. No tiene que estar demasiado, demasiado fría, porque puede ser como mucho contraste para la piel, pero sí tiene que estar en una temperatura promedio. Pero podemos utilizarla incluso antes de un maquillaje, vamos a salir, vamos a maquillaje, podemos colocar nuestra cucharita para aliviarla lo que es la ojera. También existen métodos mucho más especializados como los parches. Puedes usarlo a diario, son casi de efecto inmediato y podemos usarlo a cualquier hora. Lo ideal siempre es después del día a día o también antes de empezar el día. Podemos usarlo en la noche o cuando vamos a empezar a irnos a maquillar o ponernos un parchecito y quitarlo. Colocar el parche según la forma que él tiene y colocarlo. El tiempo que puedes dejarlo son de 10 a 15 minutos. Los mejores aliados de su mirada son constancia, buenos hábitos y todo lo que le ayude a desinflamar, aclarar y reafirmar el área de los ojos. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.